La Catedral de Valencia acogió el anuncio del Año Santo convocado en las diócesis valencianas con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Valencia el Cardenal Cañizares y los obispos de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui y de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López. Solamente decir que con este acto tan bello anunciamos el inicio del año vicentino el próximo día 9 en las tres diócesis de Segorbe Castellón, de Orihuela Alicante y de Valencia. El Cardenal Cañizares animó a las diócesis a ser constructoras de paz, concordia y unidad como lo fue San Vicente Ferrer. Le pido, ayunos a Vicente Ferrer, que nos ayude a que este año sea verdaderamente un año que nos lleve a ser diócesis evangelizadoras. Una nueva evangelización para hacer una sociedad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos en las tres diócesis, en España y en Europa. También que nos haga constructores de paz y concordia, como él lo fue, de unidad. Así el mundo creerá. Y tercera petición que hago es que nos conceda también el vivir, el espíritu de santidad, que vivir conforme a las bienaventuranzas, para que el mundo sea verdaderamente un mundo nuevo, que adora a Dios, que le dé gloria a Dios. Muchas gracias y adelante. El acto contó con la lección inaugural titulada San Vicente Ferrer, hombre de su tiempo y de hoy, a cargo del fraile dominico Vito Gómez García, catedrático emérito de la Facultad de Teología de Valencia. Fue un teólogo y filósofo en sentido pleno, con capacidad para observar, escuchar, admirar, sintonizar, compadecer y luchar por una necesaria renovación, en sintonía con la providencia divina, que todo lo va conduciendo hacia conquistas cada vez más elevadas, como exponía tan sabiamente San Agustín en la ciudad de Dios. Seguramente un desafío para el presente sea el de mantenernos cercanos a su doctrina y acercarla a nuestros conciudadanos. Así San Vicente continuará acercando su doctrina al pueblo, continuará predicando en esta Europa y en todo este mundo que es el nuestro y que está necesitado urgentemente de una nueva evangelización. También intervino la Coral Catedralicia de Valencia y la Ensemble Laetentur bajo la dirección de Luis Garrido, que interpretaron obras de Juan Bautista Gómez y José Pradas, entre otros. El acto contó con la participación de autoridades religiosas y civiles y asociaciones y entidades vicentinas.